Trance de nuestro curso. Muy bien. Primeramente, felicitarles a cada uno de ustedes por haber llegado a concluir con esta última sesión sus actividades de aprendizaje en lo que es Microsoft Office, que engloba Microsoft Word, Microsoft Excel y también Microsoft PowerPoint. Muy bien. Sin mucho que redundar, vamos a dar inicio a esta octava sesión. Muy bien. Bien. Entonces, el día de hoy, el día de hoy aprenderemos a insertar imágenes, también a insertar tablas, a insertar audio y video. Luego, agregar las animaciones y transiciones a nuestras diapositivas. Muy bien. Para interactuar ya con la inserción de imágenes, nosotros vamos a interactuar con dos opciones. La primera forma sería, según la plantilla que nosotros estamos utilizando, hacer clic en el marcador de posición de contenido de imágenes, ya sea en línea o desde nuestro ordenador. Entonces, aquí está el apartado donde nosotros podemos interactuar. También nosotros podemos interactuar utilizando la pestaña insertar. Entonces, ahora vamos a interactuar con estos métodos. La clase anterior nos hemos quedado en este apartado y el día de hoy vamos a aprender el manejo de imágenes. Muy bien. Manejo de imágenes. Cuando nosotros hablamos de imágenes, nosotros tenemos la posibilidad de insertar imágenes como bien lo hemos ido mencionando desde este apartado. Miren por acá, a nosotros, según el diseño que estemos utilizando en nuestra diapositiva, a nosotros nos aparece esta interfaz. Y en esta interfaz, miren por acá, nosotros tenemos botones de comando en la diapositiva para poder agregar las imágenes. Y entonces, también podemos insertar imágenes de archivo o imágenes desde nuestra computadora. Entonces, para esta primera interacción, voy a hacer clic en esta opción de imágenes. Y miren que de forma automática, me ha aperturado la ventana, la interfaz donde yo puedo navegar en las diferentes ubicaciones de mi computadora para poder ubicar la imagen que yo desee insertar. Miren, yo aquí tengo algunas imágenes en mi computadora y voy a seleccionar uno de ellos. Hago clic en la imagen y luego voy a hacer el siguiente paso de pinchar el clic en la opción de insertar. Y al hacer clic en insertar, miren, la imagen se ha insertado dentro de mi diapositiva. Y entonces, como ya muy bien sabemos, nosotros a esta imagen podemos darle formato. Porque desde el momento que hemos insertado, hemos insertado la imagen, a nosotros se nos habilita una pestaña nueva, una pestaña de formato de imagen. Así como en Microsoft Word, nosotros podemos interactuar desde aplicar las correcciones a nuestra imagen, también podemos agregar los colores que nosotros de repente deseamos, ¿no? O de repente por ahí queremos darle algunos efectos artísticos a nuestra imagen. También en Microsoft PowerPoint podemos agregar esas características. O de repente por ahí le queremos dar una transparencia. Ahí está. Entonces, es de esta manera que nosotros interactuamos. También por el otro lado, en el estilo de imágenes, podemos agregarle, podemos agregarle características a nivel del contor, el acabado final o la presentación, miren. Entonces, nosotros al interactuar podemos hacer esto con las imágenes dentro de las diapositivas. También si deseamos, podemos definir un borde a nuestra imagen. O si por ahí yo quiero agregarle un efecto de sombra, efecto de reflejo, efecto de iluminado, suavizado o también el efecto Bicel, ¿no? Y también los efectos 3D. Ahí está. Entonces, nosotros para poder manipular estas herramientas o estas imágenes, tenemos un conjunto de herramientas que están orientados a ese fin. Entonces, miren, por acá, si yo voy a reducir el tamaño, también se va a mantener las configuraciones que yo he aplicado. Pero si ustedes quieren interactuar a un nivel un poquito más alto con las imágenes, también hay algunos diseños de imágenes que ustedes pueden, puedan utilizar en este proceso. Miren, ahí tenemos diferentes diseños de imágenes con la cual nosotros podemos darle una tonalidad a nuestro trabajo mucho más atractivo o llamativo. Entonces, tienen esas herramientas. Ahora, no solamente de esta manera podemos insertar la imagen, porque si nosotros queremos insertar nuevamente más imágenes, ya no tenemos esa ventana que nos permitía aperturar las imágenes desde este apartado. Entonces, si es que ya no nos aparece, nosotros podemos optar por el segundo método de insertar las imágenes. Y entonces, si yo quisiera insertar imágenes por este otro medio, tendría que interactuar con la pestaña insertar. Y dentro de esto, yo tengo la opción de insertar imágenes. Y puedo insertar imágenes desde mi computadora, desde imágenes de archivo o desde el internet o imágenes en línea. Entonces, para que ustedes visualicen, también voy a tratar de insertar imágenes desde mi computadora. Para ello, voy a seleccionar esta primera opción. Y miren que nuevamente nos apertura esta ventana donde tenemos la posibilidad de interactuar y navegar en las diferentes ubicaciones de nuestra computadora. Entonces, desde este apartado, de repente, ahora quiero insertar esta imagen. Y entonces, selecciono y luego le hago clic en insertar. Y miren que también la otra imagen se ha insertado. Y entonces, nosotros podemos reubicar o reordenar en el lugar que nosotros veamos por conveniente. Miren por acá. De igual manera que con la otra forma de insertar la imagen, también cuando nosotros insertamos por este lado, se habilitan las mismas herramientas para su tratamiento. Entonces, nosotros podemos ordenar, organizar o insertar imágenes dependiendo a la necesidad que nosotros tenemos. Muy bien, lo puedo agrandar también la imagen o le puedo disminuir de tamaño. Miren, y para hacer esa interacción, solamente me tengo que ubicar en uno de los vértices, ¿no? Y en ese vértice, para agrandar, hago clic y arrastro hacia afuera. Y para disminuir de tamaño, en un vértice hago clic y arrastro hacia el centro. Y entonces, la imagen se va a ir acomodando y adaptando al tamaño que yo voy a ir definiendo o determinando. Muy bien. Profesor, también yo quiero aprender a insertar por los otros métodos. Muy bien. Vamos a la opción de insertar. Hacemos clic en la flechita y esta vez seleccionamos la opción de insertar imagen de archivo. Para ello, hago clic. Y va a depender bastante de la velocidad de nuestro internet. Y luego nos carga esta ventana donde nosotros podemos visualizar imágenes. Imágenes en bloque o si deseamos, también podemos seleccionar las categorías de las imágenes. Como por ejemplo, yo quisiera insertar esta imagen del niño que está sentado. Solamente necesito seleccionar para luego hacer la inserción. Y entonces, miren que por este lado también nosotros podemos insertar imágenes dentro de nuestra diapositiva. Pero, profesor, lo que estoy viendo es que cuando usted inserta y mueve la imagen, está encima de las otras. Esta va a tener el comportamiento dependiendo, dependiendo a qué, a que nosotros mantengamos un orden. Miren, primero nosotros hemos insertado esta imagen. Entonces, si esta imagen ha sido después, si yo muevo, esa imagen está encima. Y si muevo esta imagen, también va a estar encima de los dos porque he insertado último. Y, profesor, ¿cómo puedo cambiar ese orden? Ese orden lo puedes cambiar haciendo clic derecho encima de la imagen y luego ir a la opción traer al frente o enviar al fondo. Aquí está. O si no quieren interactuar con el clic derecho, seleccionan la imagen y se van a esta opción. Y en esta opción también tenemos ordenar los objetos. Si queremos traer al frente, queremos enviar al fondo, queremos traer adelante o queremos enviar atrás. Entonces, son configuraciones. De repente yo quiero enviarlo atrás de esta imagen. Entonces, selecciono la imagen y le voy a decir enviar al fondo. Y miren, la imagen ahora está detrás de la primera imagen que se ha insertado. Entonces, de repente yo quiero aumentar el tamaño de esta imagen para ponerlo como fondo. Pero le voy a disminuir la transparencia. Y miren, ahora sí, la imagen está delante. Y aparte de ello, la imagen, el imagen de fondo que he agregado tiene menos intensidad o tiene mayor transparencia. Entonces, es de esta manera que nosotros podemos interactuar con lo que es la manipulación de imágenes dentro de nuestra diapositiva. Entonces, ordenamos por acá y dejamos las cosas en su sitio. Y si algo no me gusta, una imagen no me gusta, hago clic y le hago en cortar. O si no, selecciono y presiono la tecla suprimir para eliminarlo. Muy bien, también nosotros tenemos la tercera forma de insertar imágenes. Hacemos clic en esta opción y esta opción nos redirige hacia un navegador. Donde nosotros podemos buscar, utilizando el navegador BIM, una imagen en específico. Voy a poner, en este caso, quiero buscar lo que es un automóvil. Voy a poner automóvil. Entonces, hago la búsqueda y el navegador hará el trabajo de ubicar o de identificar o hacer la búsqueda de lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, hagamos de cuenta que yo quisiera insertar este auto dentro de mi diapositiva como imagen, ¿no? Solamente necesito seleccionar, luego hacer clic en insertar, descarga y lo inserta. Miren, allí está. No, profesor, esa imagen no está relacionada al contenido. Muy bien, lo puedo borrar y puedo volver a buscar otra imagen. Entonces, de repente por acá, ahora quiero buscar niños lectores. Muy bien, niños lectores. Hago la búsqueda y miren lo que me ha identificado. Me ha encontrado niños donde están haciendo la lectura. Entonces, de repente por acá yo quiero insertar esto, selecciono y le hago clic en insertar. Y miren que ahora sí las imágenes guardan relación uno con el otro. Entonces, aquí, ahora nosotros, lo único que vamos a hacer como siguiente paso es reorganizar dónde y en qué posiciones puedan ir estas imágenes. Y si queremos aplicar o agregar algún estilo, vamos a esta opción y seleccionamos una en particular. Ahí está. De repente quiero esta imagen, pero quiero que esté más pequeño. Muy bien, lo voy a determinar o voy a reducir el tamaño utilizando estos vértices hasta lograr el tamaño ideal. Ahí está. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos manejar imágenes dentro de nuestra presentación. ¿Correcto? A ver, de repente por ahí hay alguna pregunta de parte de ustedes, mis queridos amigos. Parece que no. Muy bien, Rolly, Begonia. Ahí está Arnaldo. También por ahí Jenny. A ver, entonces vamos a continuar con los demás contenidos. Muy bien, ya hemos aprendido a insertar imágenes dentro de nuestro o dentro de nuestra presentación. Ahora, seguidamente también nosotros dentro de nuestra diapositiva podemos agregar o insertar tablas. Y entonces, para crear una tabla, lo primero que debemos hacer es determinar cuántas columnas queremos insertar o cuántas filas y columnas queremos insertar dentro de nuestra presentación. Entonces, una vez definido las dimensiones de la tabla, nosotros nos vamos a dirigir a qué pestaña, a la pestaña insertar. Y dentro de esta pestaña, nosotros buscamos el bloque de herramienta que haga referencia a párrafo. Entonces, para poder mantener, ya sabemos cómo podemos copiarnos el diseño de la diapositiva anterior. Entonces, seleccionamos los tres componentes y vamos a la siguiente y lo pegamos. Muy bien, ahora sí que ya nos encontramos en este apartado. Nosotros vamos a insertar la tabla. Y para ello, voy a cambiar esto, ¿no? Manejo de tablas. Para ello, ahora, como siguiente paso, me voy a la pestaña insertar. En esta pestaña insertar, voy a buscar el bloque de herramienta que haga referencia a tablas. Y entonces, está casi como primer bloque de herramientas. Entonces, aquí, yo lo único que necesito para insertar una tabla es hacerle clic en la flechita hacia abajo. Luego de hacerle clic en esa flechita, yo lograré visualizar este o esta ventana emergente donde yo puedo determinar solamente moviendo el cursor de mouse las dimensiones de mi tabla. Entonces, voy a hacerte cuenta que yo quisiera insertar una tabla de ocho columnas con seis filas. Entonces, yo selecciono y para fijar la inserción de esta tabla, yo necesito hacer clic en la posición donde se encuentra mi cursor definiendo el tamaño de la tabla. Entonces, hago clic y miren por acá, la tabla se ha insertado. Y esta tabla que se ha insertado, yo puedo mover a cualquier ubicación dentro de mi diapositiva. De repente, por ahí, se me ocurre aumentar el tamaño de la tabla. Entonces, si yo quiero hacer esa interacción, me voy a uno de los vértices. Luego de ubicarme en uno de los vértices y tenga esta apariencia el cursor de mi mouse, yo voy a hacer un clic. Luego, si deseo, arrastro hacia abajo y luego arrastro hacia la derecha. Y una vez fijado el tamaño, suelto el mouse o suelto el clic. Entonces, miren, he podido redimensionar el tamaño de mi tabla. Ahora que ya está insertado la tabla dentro de mi diapositiva, desde el momento que se ha insertado también se habilitaron dos pestañas adicionales. Dentro de los cuales nosotros tendremos las herramientas suficientes para configurar, ya sea la apariencia o de cómo va a estar distribuido el contenido de mi diapositiva. Entonces, miren por acá. Si yo quiero hacer todo eso y iniciar, voy primero a definir los colores y la apariencia visual de mi tabla. Para eso interactúo con la pestaña diseño de tabla, en donde yo encontraré estilos de tabla propiamente que ya viene implementado dentro de Microsoft PowerPoint. Entonces, miren por acá. Yo puedo interactuar con estas o con estos estilos para yo poder ir visualizando. Si yo eligiera uno de estos, ¿cómo quedaría la inserción? Miren, ahí está. Por ahí vamos pasando el cursor del mouse y vamos visualizando también cada uno de estos estilos. Nosotros, sin temor a que se pueda aplicar, pasamos solamente el cursor del mouse. Y entonces, de este modo, iremos previsualizando de si elegimos cómo va a quedar ese estilo de tabla que nosotros queremos aplicar. Miren, hay varios estilos que a nosotros nos permite dinamizar el trabajo a nivel de lo que es este proceso de manejo de estas tablas. Muy bien, una vez que hayamos visualizado, ahora podemos darle un paso adicional y seleccionar el formato o el estilo de tabla adecuado para nosotros. Miren, voy a ir y voy a seleccionar una de estas configuraciones. Muy bien, voy a decir que esta es la más correcta. Y para definir, hacemos el clic respectivo. Entonces, ahora mi tabla, como ustedes pueden visualizar, ya tiene la apariencia que yo quiero. Pero si se diera el caso de que ustedes no quieren ese diseño, ese color, ustedes pueden cambiarlo de forma manual, esos colores, al color que a ustedes más les gusta. Y entonces, hagamos de cuenta que el título no me gusta que esté de ese color. Entonces, selecciono el conjunto de celdas y luego me voy a la opción de sombreado. Y en esta opción de sombreado, lo que voy a hacer es seleccionar un color referente. Hagamos de cuenta que yo quiero el color verde. Selecciono y ahora ustedes pueden visualizar que el encabezado de mi celda ahora está de color verde. Muy bien, las siguientes columnas yo no quiero que estén de ese color. Entonces, cuando pasa o cuando queremos hacer eso, vamos a seleccionar y también definir un color relacionado con la cabecera. Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos interactuar. Pero, profesor, si por ahí yo quiero aumentar una columna o una fila en mi tabla, ¿cómo puedo hacer? Ya sabemos que si nosotros queremos agregar una columna o una fila, tenemos que interactuar con la pestaña de disposición. Dentro de esta pestaña de disposición, nosotros podemos visualizar que hay la herramienta o bloque de herramienta de filas y columnas. Entonces, si queremos agregar una fila, nosotros podemos insertar de la celda activa en la parte superior o en la parte inferior. O si queremos agregar columnas, también podemos agregar columnas al lado izquierdo o al lado derecho. En este caso, yo voy a seleccionar la opción de seleccionar, mejor dicho, de insertar celda o columna a la derecha. Hago clic y miren, se ha agregado una nueva columna. Y es lo mismo si yo digo, insertar una fila abajo. Miren, se ha insertado. No uno, sino un conjunto, porque nosotros hemos seleccionado la columna completa. Si yo quiero insertar solamente una fila, me ubico en cualquiera de estas celdas y luego le voy a hacer clic en insertar abajo. Y miren, se ha insertado una fila más. Y si quiero, puedo disminuir el ancho de las celdas para poder encajar en el espacio correspondiente o área que nuestra diapositiva nos brinda para trabajar. Entonces, miren, no es nada difícil también el manejo de tablas dentro de las diapositivas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta o dificultad, mis queridos amigos? Parece que no. Ahí está, dando los participantes las reacciones correspondientes. Entonces, nosotros dentro de esta tabla, dentro de la pestaña disposición, ahora vamos a interactuar y agregar contenido. Miren por acá, si yo quisiera hacer el horario, yo tendría que interactuar de esta manera. En este apartado pondría la hora, luego los días de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes y por último, sábado. Pero, profesor, tenemos dos celdas o dos columnas de más. Quiero eliminarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy bien. Si tú quieres eliminar, seleccionas una celda en esa columna. Luego te vienes a la opción de eliminar. Y te pregunta este panel de ayuda, que si tú quieres eliminar la columna, la fila o la tabla en su conjunto. Entonces, si yo quiero eliminar, voy a hacer clic en eliminar columna. Pero, profesor, tenemos uno más. Muy bien. Tú vas a la misma opción y lo eliminas. Y para completar los tamaños, tú arrastras desde un punto hacia el lado derecho para aumentar y hacia el lado izquierdo para disminuir. Ahora, también, así como en Microsoft, si nosotros queremos agregarle el título a este horario, nosotros podemos seleccionar ese conjunto de celdas y luego irnos a la opción de combinar celdas. Hacemos clic y ahora sí, podemos escribir el texto horario. Y esto lo vamos a poner al centro y a la vez le vamos a aumentar el tamaño de la letra. Ahí está, miren. Ya está. De repente a este le voy a poner horario de clases. Correcto. Ya está nuestra tabla con su encabezado. Pero, profesor, estoy visualizando que los textos de cada celda no están centrados. Haces clic después de seleccionar en centrar y ahora sí, ya todo está organizado u ordenado. Como siguiente procedimiento, lo que nosotros vamos a hacer es, profesor, ¿podemos combinar dos celdas en diferentes filas? Claro que sí, tú puedes combinarlo desde la pestaña disposición. Ahí está. Ahora, las tres celdas son uno solo. Ahora, puedo poner también este conjunto de celdas. Entonces, quiero que sea uno solo. Miren, ahí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos interactuar con lo que son las tablas dentro de nuestro o dentro de nuestra presentación. ¿Correcto? Correcto. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Muy bien. Rolly, Dennis dice, profesor, ¿también se puede combinar celdas? Sí se puede combinar. ¿Correcto? Muy bien, Rolly. ¿Alguna otra pregunta, inquietud de parte de ustedes? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Muy bien. Correcto, Begoña y Rolly, ¿no? Ahora, vamos a agregar una nueva diapositiva. Pero, profesor, estamos interactuando en la elaboración de nuestra diapositiva y estamos a cada rato copiando uno por uno. Muy bien. No siempre vamos a hacer esa interacción. Si nosotros queremos, podemos agruparlo, estas imágenes, para que sean uno solo. ¿Correcto? Entonces, para ello voy a seleccionar y le voy a hacer clic derecho y luego en agrupar. Ahora sí, en mis siguientes interacciones ya no voy a estar seleccionando uno por uno. Si no, solo hago una selección y luego lo inserto. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento con la cual vamos a interactuar. Como siguiente apartado, nosotros antes de insertar el audio y el video, les voy a enseñar a ustedes a utilizar un recurso o los recursos nuevos que trae este programa. Entonces, para poder interactuar y cambiar o agregar ellos, esos componentes, nosotros nos vamos a la pestaña insertar. Y en esta pestaña insertar, también nosotros podemos agregar íconos. Pero, profesor, ¿qué son los íconos? Los íconos son representaciones vectoriales de imágenes. Entonces, para poder insertar, vamos a poner, voy a poner acá, manejo de íconos. En este apartado, hacemos clic en esta opción de aquí. A veces, no todas las versiones de Microsoft PowerPoint lo consideran, pero sí hacerles también una sugerencia, ¿no? Si ustedes quieren trabajar con todas estas herramientas, lo que pueden hacer es actualizar a la versión más reciente de estos programas. Esta herramienta viene a partir de Microsoft PowerPoint de la versión 2019 en adelante. Y entonces, para agregar esto, solamente necesito hacer clic en el botón de enlace, miren, y me despliega esta ventanita. Y en esta ventanita, yo puedo visualizar diferentes íconos que yo pueda utilizar. De repente, por ahí, quiero hacer una señalización para mujeres gestantes. O de repente, para el adulto mayor, o para las personas con discapacidad en silla de ruedo. Quiero agregar esto. Entonces, he seleccionado cuatro íconos y como siguiente paso, si yo quiero agregar, hago clic en insertar. Y de un solo golpe, ustedes pueden visualizar que se han insertado los cuatro íconos. Y estos íconos, nosotros podemos aumentarle de tamaño, y no solamente el tamaño, también podemos cambiarle el color. Miren, podemos cambiar el color al ícono. O de repente, por ahí, quiero un azul. O por ahí, quiero un color verde. Muy bien, a este ícono también puedo agrandar. Y de igual manera, podemos cambiarle el color correspondiente. O si quiero más, también puedo aumentarle ese tamaño. También a este ícono del ancianito, podemos agregarle esas características, ¿no? De repente, quiero agregarle un color morado. Y allí está. Ahora, también de repente, a la mujer gestante, quiero aumentarle de tamaño. Y también agregarle sus colores respectivos. Ahí está. Y lo beneficioso de utilizar íconos es que, cuanto más voy a agrandar o cuanto más voy a disminuir el tamaño, no pierde la calidad ni la nitidez. ¿Correcto? Entonces, para poder insertar íconos, ya sabemos dónde hacer clic. En la opción de íconos y nos despliega la ventana. Y en esa ventana, nosotros seleccionamos los íconos que queremos utilizar para luego insertarlos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre el manejo de íconos? Parece que no. Muy bien. Seguidamente, voy a agregar una nueva diapositiva y me voy a copiar el estilo, ¿no? El formato con el cual estoy trabajando. Ahora, no solamente es eso. No vamos a aprender solo el manejo de íconos. Sino también vamos a aprender a utilizar modelos 3D. Profesor, ese concepto no lo conozco. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de modelos 3D, estos son herramientas exclusivos de Microsoft PowerPoint. Y de igual manera, estas herramientas están agregados en versiones actuales desde la 2019 en adelante. Y entonces, miren, nosotros aquí también tenemos los modelos 3D. Para poder insertar, hacemos clic en esta opción. Y ustedes van a visualizar un conjunto de categorías de estos modelos 3D. Y entonces, hagamos de cuenta que a mí, en mi exposición, me ha tomado o me ha tocado exponer lo que es la anatomía. Pero dentro de la anatomía, ¿qué es lo que es lo que me ha tocado exponer? De repente, lo que son los huesos, pulmones, vértebras, intestinos, no sé. Si yo tenía, podía haber elegido. Pero de repente, por acá, yo quiero exponer o tengo la necesidad de elaborar una diapositiva para exponer el curso de biología. Y en este caso, a mí me ha tocado exponer sobre el corazón. Muy bien, selecciono el modelo 3D y luego le voy a hacer clic en insertar. Insertamos el modelo 3D y entonces inicia la descarga. Y se descargó el modelo 3D. Y entonces, ustedes pueden visualizar que desde el momento que he agregado el modelo 3D, miren que la imagen tiene efecto y animación. En este momento, está latiendo el corazón. Pero si por ahí yo quisiera verlo desde otro ángulo, hago clic encima y desde esta opción puedo girar, miren, el corazón para verlo desde otro o desde otra perspectiva. Miren, puedo ver, y con esto o con estas animaciones, yo puedo realizar de repente una exposición aún más dinámico. A ver, profesor, una vez más, insertar modelos 3D y desde este apartado ustedes eligen. Voy a elegir lo que es biología nuevamente. Y en esta oportunidad también quiero exponer sobre la célula animal. Muy bien, selecciono. O de repente la composición y la vértebra de los anfibios o de los sapos, de los batracios. Selecciono y le voy a hacer clic en insertar. Esperamos un momento para que inserte el respectivo modelo 3D. Y entonces, miren, aquí está y puedo girarlo también a esta, a este modelo 3D. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar que nuestro aplicativo Microsoft PowerPoint tiene todas estas herramientas. Pero para ello hay que interactuar para ver cuál es la función y qué cosas trae detrás para nosotros. ¿Correcto, mis queridos amigos? ¿Alguna pregunta? Por aquí no hay preguntas. Muy bien, Rolly. También a Thalía Lucero por ahí que está mandando su reacción. Arnaldo de igual manera. Entonces, miren, todos los recursos que nosotros tenemos para poder interactuar con lo que es los o las herramientas que trae consigo nuestro programa Microsoft PowerPoint. Y ahora, como siguiente punto, vamos a aprender a manejar también la multimedia, manejo de multimedia. Cuando nosotros nos hacen referencia al manejo de multimedia, nos está indicando a que nosotros podemos interactuar con lo que es el manejo de video y audio dentro de nuestra presentación. Entonces, miren por acá, si ustedes quieren insertar un video a su diapositiva, lo pueden hacer de forma interactiva. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes pueden agregar imágenes, imágenes o videos desde su computadora o si desean, ustedes pueden agregar video en línea, o sea, desde un canal de YouTube o desde un canal de Vini. Pero, profesor, cuando usted habla de esa manera, nosotros no lo estamos entendiendo. Queremos ver la práctica. Muy bien. Para ello, nos vamos a ir a nuestro navegador y en nuestro navegador vamos a abrir una pestaña y vamos a entrar a un canal de YouTube. Entramos primero a la página y como siguiente paso, como siguiente paso, lo que yo voy a hacer es buscar un video de las clases. que nosotros hemos tenido. Entonces, voy a decir Microsoft o Microsoft Word, Microsoft Word, pero dictado por la ITEC. Muy bien. Busco y miren por acá, nosotros tenemos varios videos. Y entonces, aquí lo que voy a hacer es seleccionar una lista. Entro aquí. Y miren, miren, aquí yo tengo un video. Y entonces, de este video encima, voy a hacer un clic derecho y le voy a copiar la dirección URL. Le hago clic ahí y ahora me vuelvo a mi diapositiva. Y entonces, ahora voy a ir a la pestaña Insertar y luego voy a buscar la opción de Multimedia. ¿Correcto? A ver, un momento. Entonces, para poder agregar Multimedia, nosotros vamos a tener que buscar esta opción de aquí. La Multimedia está ubicado en esta barra de herramientas, pero casi a la parte final. Y entonces, voy a hacer clic en la flechita y a mí me da la opción de agregar un video. Hago clic en la flechita y me dice, ¿de dónde quieres insertar el video? Desde tu computadora, desde o videos de archivo o video en línea. En este caso, si yo quiero agregar un video desde el canal del YouTube, yo selecciono la opción de agregar videos en línea. Hago clic aquí y entonces me cargará esta ventanita donde me da la opción de pegar la dirección URL. Entonces, hago clic y luego, como ya he copiado, voy a seleccionar y lo voy a pegar. Y una vez pegado este recurso, ¿qué es lo que hace? Interactúa. Interactúa con lo que es el Internet para poder ubicar dónde se encuentra este recurso. Entonces, una vez que haya identificado y aparezca la imagen así, yo lo único que voy a hacer es clic en insertar. Esperamos un momento a que vincule. Miren, ya lo ha vinculado y lo ha traído. Nosotros, a este video, podemos reducirle de tamaño y ubicarlo en un lugar adecuado. Y a la vez también, nosotros podemos darle algunos formatos a nivel de borde. Miren, podemos reorganizar o reorientar la presentación utilizando los estilos. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar uno que sea bastante sencillo. Este de acá. Ya está. Entonces, ahora ustedes pueden visualizar el video ya dentro de su PowerPoint. Para ello, hago clic en play y miren, el video inicia a ejecutarse. Porque uno como profesional... Correcto. Miren, de esta manera ustedes pueden agregar... Que lo hacen ese mismo. Pueden agregar el video que ustedes vean por conveniente dentro de su presentación. A ver, de repente hay alguna pregunta. Sí. Verónica Elizabeth dice... Profesor, buenas noches. En el título dice multimedia. Ah, ya. Correcto. Muy bien. Aquí nos hemos olvidado la palabra o la me. Multimedia. A ver, por acá. Multimedia. Correcto. Muchísimas gracias por la observación. Entonces, miren por acá. Ahora el video está aquí. A ver, profesor. Queremos interactuar una vez más. Para poder agregar, lo que ustedes van a hacer es irse a un canal de YouTube. Y en este canal de YouTube, ustedes seleccionan el video que ustedes quieran agregar. Hagamos de cuenta que por ahí ustedes quieren agregar, ya que va a ser una exposición de repente larga, una música andina romántica. Voy a seleccionar el video hasta que cargue. Muy bien. Ahora cargó el video. Como cargó, voy a hacer clic derecho encima del video. Vamos a tener dos situaciones. Cuando aparezca así, cuando hagamos clic derecho, esta ventana en fondo blanco no es el adecuado. Entonces, ¿qué implica? Hacemos otro clic derecho más. Y entonces aparecerá esta ventana transparente oscura donde nos permite copiar la URL del video. Copiamos y luego nos vamos de regreso a nuestra presentación o a nuestra diapositiva. Luego vamos a la pestaña insertar. Luego a la opción de multimedia. Y dentro hacemos clic en video. Y al hacer clic en video, a nosotros nos da estas opciones. Pero en esta oportunidad nosotros estamos haciendo práctica de que nosotros vamos a insertar un video desde el canal de YouTube. Entonces selecciono la tercera opción. Vuelta. Me aparece esta ventana. Y cuando haga clic aquí, automáticamente reconoce. Y entonces lo único que voy a hacer es clic para que lo reconozca y traiga por este lado el video, ¿no? Ahí está. Este es el video. Pero en este caso que dice video no disponible. Este video tiene contenido latinautor. Entonces, ¿qué significa? De que ese video que hemos seleccionado no puede agregarse. Entonces nosotros vamos y buscamos otro. Otro video. Entonces hagamos de cuenta que yo quiero agregar este compendio de música de lo que es Anom. Entonces, de igual manera, hago clic derecho, copiar URL y voy a ir por acá y en vez de esto voy a pegar nueva dirección. Y miren que ahora sí lo ha reconocido. Y si quiero insertar, solamente pincho en el botón insertar y aparecerá ya dentro de nuestra diapositiva. ¿Correcto? A ver, de repente por ahí hay alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces vamos a continuar. De esta manera nosotros agregaremos el video. Pero profesor, si yo quisiera solamente agregar un audio, también puedes agregar el audio. Puedes grabarte o puedes también. También importar un audio desde tu computadora. Entonces también nosotros podemos insertar audio dentro de nuestra diapositiva. Y en este caso lo que voy a hacer es que nosotros podemos grabarnos un audio para luego agregarlo. Entonces voy a poner acá y nos vamos a grabar un audio de prueba. ¿Correcto? Un audio de prueba. Ponemos el título y luego voy a iniciar con la grabación. Y voy a indicar lo siguiente. Este es un ejemplo de audio que se puede insertar dentro de Microsoft PowerPoint de una manera bastante sencilla y dinámica. Muy bien. Le pongo en stop. El audio ha sido grabado. Si quiero, lo puedo escuchar como ha quedado. Miren, este es un ejemplo de audio que se puede insertar dentro de Microsoft PowerPoint de una manera bastante sencilla y dinámica. Si a mí no me gusta el audio, puedo grabarlo nuevamente. Pero si está correcto, yo voy a hacer clic en la opción de aceptar. Y miren, aquí está el audio. Y este audio también nosotros podemos organizar. Y desde acá, si pongo play, iniciará la reproducción. También puedo controlar el volumen de ese audio. Entonces, para nosotros, el manejo de video y audio no es situación complicada dentro de Microsoft PowerPoint. Entonces, como ustedes lo están visualizando, nosotros podemos interactuar de esta manera. Muy bien. Entonces, este sería la explicación. Pero sin antes pasar de repente por ahí, alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que nosotros estamos explicando. Si lo hubiera, por favor, por el chat vamos indicando para poder aclarar o resolver las dudas que cada uno de ustedes pudiera tener. ¿Correcto? Muy bien. Parece que todo está quedando claro. Entonces, vamos a pasar a la siguiente configuración. Voy a reducir un poquito más el video para poder encajar tanto el audio y el video en la misma diapositiva. Muy bien. Ahora voy a agregar una nueva diapositiva, pero para poder agregar el esquema final. Como muy bien sabemos, una diapositiva tiene un inicio y también tiene un fin. Entonces, en este apartado, yo voy a insertar un ícono y voy a agregar el texto. Gracias. Pero antes de ello, miren, quiero mostrarles que en esta herramienta nosotros tenemos también otro componente. El componente de recorte de personas. También podemos utilizar este recurso. Entonces, voy a seleccionar a este niño con su pancarta y lo voy a agregar dentro de mi diapositiva. Y encima voy a agregarle un texto que diga, gracias por su atención. Un cuadro de texto y por acá voy a poner, gracias por su atención. Ahí está. Ahí está. Y a este texto voy a cambiarle la tipografía de letra y también voy a darle un salto de línea para que esté ordenado. Lo voy a centrar y agregamos un poquito más el tamaño. Entonces, ahí está el color de texto azul y quedó. Y a este texto, a esta imagen, también nosotros podemos definir un borde y los otros componentes como si fuera un o una imagen normal. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahora nuestra diapositiva o nuestra presentación está completo. Y una vez que hayamos llegado hasta este apartado, viene la siguiente interacción. A ver, vamos a previsualizar de cómo ha quedado nuestra presentación. Para ello, hacemos clic en este botón o presionamos la tecla F5 para iniciar la presentación. Entonces, miren, la diapositiva quedó así. Pero, ¿qué es lo que estoy notando? Lo que estoy notando es que para cambiar de una diapositiva a otra diapositiva, el trance que hace es muy tosco, miren. Si yo cambio a otra diapositiva, entra de forma tosca el contenido. Entonces, para mejorar eso, nosotros tenemos herramientas de transición y animación. Es aquí donde nosotros vamos a interactuar con estas herramientas. Y entonces, miren por acá. Las transiciones, las transiciones dentro de una diapositiva se utilizan para dar efectos de animación al momento de que entre nuestra diapositiva o al momento de que salga. Entonces, miren, si yo quiero aplicar una transición a mi primera diapositiva, primeramente tengo que seleccionar la diapositiva. Porque si no va a estar seleccionado, no voy a poder aplicarla. Entonces, miren, cuando yo selecciono y voy a la pestaña de transiciones, yo puedo encontrar transiciones de diferentes efectos. Miren, la transición de transformar, la transición de desvanecer, la transición de empuje. Y miren que esta transición de empuje tiene otras opciones. Quiero que empuje de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Yo tengo la libertad de poder configurar eso. También tenemos una transición con un efecto de barrido. También ese efecto de barrido, nosotros podemos reorientar de dónde o de qué lado queremos que se aplique o que se ejecute ese efecto de transición. Otro también tenemos la transición que en este caso que genera el efecto de dividir. O tenemos la transición de mostrar. O tenemos también la transición de cortar, las barras aleatorias y vamos interactuando. Miren, tenemos transición de forma, transición de revelar, la transición de cubrir, la transición de flash, la transición de caer o de tender. O de repente, la transición del efecto cortina. También tenemos la transición de tipo viento. Tenemos el prestigio. También tenemos la transición de fracturar o aplastar, miren. También tenemos la transición de despegar, enrollar, la transición de avión, la transición de figuras, la transición de disolver. También tenemos cuadros. También tenemos la transición de la persiana, el reloj, la ondulación, el panal. Miren, el brillo o de repente por ahí el vórtice. Miren, también tenemos la transición de destruir, cambiar, voltear, la galería. Miren, y nosotros podemos visualizar, miren, la cantidad de transiciones que nosotros podemos aplicar a nuestra diapositiva. Entonces, ustedes, según el criterio y la necesidad que puedan tener, eligen una transición en específico. Yo, en este caso, voy a hacerlo de forma bastante dinámica. Voy a configurar la transición o el efecto de transición de barrido para mi diapositiva. Y va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, miren, si ahora ejecuto o inicio con la presentación de mi diapositiva, ¿han visto? Ya tiene un efecto correspondiente. O una transición con su efecto. Voy a la segunda diapositiva. De igual manera, le voy a aplicar su transición correspondiente. Voy a la tercera diapositiva. También seleccionamos la transición correspondiente para cada uno de nuestros o de nuestras diapositivas. ¿Correcto? Pero si ustedes quieren aplicar la misma transición, no es necesario que ustedes estén haciendo uno por uno. Si ustedes desean aplicar la misma transición, aplican a uno, muy bien, está bien esa transición. Y entonces me voy al bloque de herramienta intervalos y aquí hay una opción de aplicar a todos. Le aplico a todos y ahora todas las diapositivas tienen esa misma transición. Y si ahora inicio con la presentación, miren, todas las diapositivas tienen la misma transición que nosotros hemos definido. Miren, ahí está. ¡Tep! ¡Correcto! Entonces, las transiciones le dan una animación al momento de que ingrese una tras otra diapositiva. ¿Correcto, mis queridos amigos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, Hugo pregunta, ¿el tiempo límite del audio? El tiempo no es un límite. El audio lo pueden considerar con el tiempo que ustedes lo vean por conveniente. Porque Microsoft PowerPoint no nos va a limitar y nos va a decir, usted solo puede grabar 10 segundos, 10 minutos, no. Si tu exposición o tu presentación lo quieres mantener para dos o tres horas y tu audio quieres que se reproduzca, tú le puedes poner como un sonido de fondo y el audio se ejecuta por un tiempo indeterminado. ¿Correcto? ¿Correcto, Hugo? Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos a interactuar. Ahora, profesor, lo que estoy viendo es que cuando yo ejecuto mi presentación, siempre tengo que hacer un clic para que se cambie de una a la otra diapositiva. Yo quiero, profesor, que las diapositivas pasen de forma automática. Muy bien. Si es que tú tienes tu tiempo de exposición limitado, lo que tú puedes hacer es programar los tiempos para cada diapositiva. Cosa que así ya no vas a estar interactuando tú para el cambio, sino desde el momento que tú defines el tiempo, llega al tiempo adecuado y la diapositiva cambia a la siguiente. Entonces, para hacer ello, miren por acá. Seleccionamos la primera diapositiva y vamos a ir acá y vamos a desactivar esta opción de que el cambio o avance a la siguiente diapositiva al hacer clic. Ahora lo desactivamos y le vamos a definir un tiempo y le vamos a indicar que nosotros queremos que de la primera diapositiva a la segunda se cambie después de 10 segundos. Y yo no quiero ya interactuar con la diapositiva porque quiero que solo se cambie. Muy bien. Defines el tiempo y le pones en ejecutar. Miren, la diapositiva o la primera diapositiva se va a mantener por 10 segundos y luego se va a cambiar de forma automática. Miren, de forma automática se ha cambiado, pero esta diapositiva no se cambiará porque no hemos definido el tiempo correspondiente. Entonces, de repente, la primera diapositiva se ejecuta en 10 segundos, la segunda diapositiva en 5 segundos, la tercera de igual manera, y para todos voy aplicando de esta manera. Entonces, miren, por acá, de repente, ¿cuál es lo que nos falta? Ahí está la 4, voy a la 5, y de igual manera, ¿no? Y ahora si voy a la primera diapositiva y ejecuto, toda esa configuración ahora se va a mantener. Pasa los 10 segundos, luego pasa los 5 segundos, y la diapositiva por sí solo va a ir interactuando. En pocas palabras, ya va a ser como un video o como reproducir un video, ¿no? Miren por ahí, llega a los 5 segundos y las diapositivas se van cambiando. Pero nosotros no solamente podemos hacer eso. También nosotros podemos configurar, como por ejemplo, si la primera diapositiva se ejecuta, queremos también agregarle un aplauso. Muy bien. A ver, profesor, podemos volver. Miren. Bien, entonces, el tiempo de duración del aplauso le he configurado, yo en este caso, para 5 segundos. Correcto. Lo configuro aquí, y ahora lo mando a ejecutar, a mostrarse. ¿No? El aplauso se ha dado por el tiempo que he definido, y los 5 que restan se mantiene todavía la diapositiva en pantalla para luego hacer el cambio. Miren. Ustedes pueden notar ese efecto o esa configuración de cambio dinámico de las diapositivas. Seguidamente a ello, si nosotros interactuamos configurando todos esos aspectos de nuestra diapositiva, también nosotros podemos configurar el orden de entrada de sus elementos de la diapositiva. Si nosotros visualizamos, la diapositiva entra en bloque. Pero yo no quiero que entre en bloque. Yo quiero que haya un orden también cuando ingrese sus contenidos o sus elementos. Y entonces, miren, la diapositiva tiene un elemento, tiene otro elemento, otro elemento, otro, y la base. Entonces, mi diapositiva está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces también a estos elementos yo los voy a agregar, no transición, sino una animación de ingreso. Entonces, a este primer texto, a este primer elemento de mi diapositiva, yo le puedo agregar, miren, animaciones. Animaciones de ese tipo, animaciones de desplazamiento, flotar, dividir, barrido. También tenemos una animación, forma, rueda, barras aleatorias, aumentar, y girar, el zoom, la rótula, y miren, también nosotros tenemos una cantidad considerable de efectos de animación. Entonces, yo a esta primera, a este primer elemento, voy a agregarle el efecto zoom. Al segundo, también le voy a agregar un elemento, o mejor dicho, una animación de efecto rebote. Ahí está. Al siguiente elemento, que es la línea, le voy a agregar el efecto de barrido. A este bloque de texto, yo lo voy a agregar el efecto nuevamente de zoom. Y a esta última parte, un efecto de barrido. Entonces, miren, que cuando yo agrego animaciones, les estoy agregando el orden de cómo van a ir apareciendo. Miren, aquí está. Entonces, si yo he definido las animaciones a sus elementos de mi diapositiva, ahora voy a hacer clic. Miren, cómo va a aparecer. Aparece una pantalla en blanco, luego aparece el título, el siguiente texto, y así sucesivamente, según el orden que yo he asignado. Miren, entonces, dentro de nuestras diapositivas, también nosotros podemos manejar esa configuración o ese apartado para que, para que pueda darle mejor dinámica a los, o a la presentación de los contenidos de nuestra presentación. Entonces, vayamos ahora a la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva, nosotros también le vamos a dar los efectos de animación a sus contenidos. Miren, vamos interactuando y vamos mostrando cada uno. pero profesor, si yo quisiera agregar de un solo golpe un efecto de animación a todos, no hay manera, pero sí podemos seleccionar un elemento, dos, tres, o cuatro, o cinco elementos y de golpe agregarle su efecto de animación. También voy por acá y los voy a agregar a todos solamente de un golpe su animación. Miren, entonces, de esa manera nosotros podemos interactuar con las animaciones o los efectos de animación para que, para poder darle una mejor dinámica a nuestro o a nuestra presentación. ahí está, quiero darle una animación de ese tipo y a todos sus elementos también de un solo golpe que entren con efecto rebote. Y entonces, ¿qué dice acá? Esta diapositiva solamente tiene dos animaciones porque están organizados en bloque. muy bien, voy a la siguiente diapositiva, también aquí le agrego su efecto de animación, miren, ahí está, y selecciono a la tabla y le voy a dar el efecto barrido. Ya está, ahora si nosotros visualizamos nuestra presentación, nuestra presentación ahora se mostrará mucho más más dinámico, con todas las animaciones y transiciones posibles que nosotros podemos agregar a dicha presentación. Miren, ahí está, ahora yo ya no estoy interactuando, la diapositiva según la configuración que yo le he asignado se está ejecutando de forma automática. Entonces, es de esta manera como nosotros podemos interactuar de forma dinámica con nuestros, con nuestras diapositivas o presentaciones. Pero quiero dar un alto aquí en esta parte para poderles enseñar algo bastante interesante. miren, a este modelo 3D yo me voy a ir a las herramientas del modelo y le voy a cambiar que no quiero que esté o voy a darle que se ejecute de forma automática. Entonces, para ello puedo seleccionar esto, puedo seleccionar esto, puedo seleccionar esto. miren, también en este apartado esto tiene un recurso, una herramienta que nos permite ejecutar. Y entonces, miren lo que nosotros podemos visualizar sobre esto, ¿no? Vemos que el corazón está interactuando y también podemos visualizar esta otra representación de lo que es el sistema óleo de lo que es los batracios. Entonces, de esto es lo que nosotros tenemos que sacarle provecho al momento de realizar nuestros o nuestras presentaciones. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta este apartado? Rolly dice, profesor, disculpe, se me cayó el internet y no pude ver dónde ingresar para hacer duración de las diapositivas. Muy bien. La duración de las diapositivas nosotros lo determinamos dentro de la pestaña transiciones. Dentro de la pestaña transiciones vamos a los intervalos y en este apartado nosotros podemos definir el tiempo de ejecución. entonces cuando nosotros interactuamos está habilitado que solamente va a cambiar cuando nosotros hagamos el clic y si nosotros queremos ejecutar con intervalos seleccionamos esta opción. Muy bien. Una vez que ustedes hayan terminado de configurar todo el contenido y la diapositiva viene el siguiente proceso el proceso de guardar para que ustedes guarden sus presentaciones ustedes tienen que ir a la pestaña archivo luego guardar como luego hacen clic en la opción de examinar para poder definir la ubicación exacta donde van a guardar si quieren guardar en un usb aparecerá en este apartado el usb pero normalmente los documentos o los trabajos se guardan en la carpeta documentos y una vez seleccionado la carpeta lo único que van a hacer como siguiente paso es guardar correcto y el trabajo que hemos realizado se guardará pero también hay situaciones situaciones en la que a nosotros nos piden guardar la diapositiva en formato pdf si ustedes quieren guardar en formato pdf sus trabajos de presentación también ustedes van a la pestaña de archivo guardar como examinar nuevamente y en este caso seleccionan también la carpeta mis documentos pero con un ligero cambio en el tipo de documento que aparece acá hacen clic y le definen que lo quieren guardar en formato pdf y luego hacen clic en guardar y entonces el programa ejecuta su comando para generar el pdf respectivo para generar y así guardar miren que en este caso el material se ha guardado en un formato pdf pero seguro alguien por ahí también está con la duda y me va a preguntar profesor y si yo quisiera guardar mi presentación pero en una hoja que aparezca dos diapositivas como lo hago profesor a veces es una situación intrigante cuando nos piden estas situaciones y no sabemos cómo guardar menos cómo generar el pdf entonces en este caso ustedes van a ir a la pestaña archivo pero en esta oportunidad ya no van a elegir la opción de guardar más bien van a ir a la opción de imprimir seleccionan esta opción luego donde aparece la lista de impresoras ustedes no seleccionan su impresora sino seleccionan la opción de la impresora que nos permite imprimir en pdf seleccionamos esa opción luego de seleccionar nosotros vamos a indicar en la opción de diapositivas de página cuántas diapositivas queremos por página entonces aquí determinamos de repente por ahí yo quiero en forma horizontal y aquí vamos imprimir todas las diapositivas y una vez hecho eso lo que nosotros vamos a hacer como siguiente paso es solamente en la opción de imprimir o si por ahí ustedes no quieren solamente dos quieren agregarle de repente cuatro ustedes seleccionan aquí y vanga indicarle que ustedes quieren tres diapositivas miren no profesor solamente quiero dos no profesor yo quiero cuatro diapositivas pero son muy pequeños y entonces si tú le cambias de orientación se ajustan las diapositivas de forma más dinámica miren ahí está y entonces desde este apartado si queden seis ahí está seis pero van interactuando si de forma vertical o de forma horizontal se integra mejor las diapositivas dentro de este documento y una vez seleccionado voy a hacer de caso que solamente yo quería dos y ahora si quiero guardarlo en pdf pongo en imprimir y no se va a imprimir sino me va a decir con qué nombre quiere guardarlo y le voy a poner presentación y luego le voy a direccionar en mis documentos y le hago clic en guardar y entonces mire ha generado el archivo y entonces me voy a la carpeta de mis documentos y logré visualizar la presentación y miren que en cada hoja puedo visualizar dos diapositivas entonces es de esa manera como ustedes pueden guardar sus presentaciones en diapositivas múltiples en una sola hoja muy bien mis queridos amigos alguna pregunta hasta este punto para ya poder también darle por concluido a esta sesión última parece que no hay preguntas entonces primeramente felicitarles a cada uno de ustedes por haber concluido este curso de ofimática profesional en su nivel básico muy bien entonces que cada uno de ustedes tenga una bonita noche les voy a pasar con nuestra coordinadora para que les pueda dar los últimos alcances para su certificación muy bien muy buenas noches con todos adelante señorita coordinadora muchas gracias muchas gracias ingeniero por la clase del día de hoy de igual manera agradecerle a usted por acompañar ICH Mush